Buenas tardes, soy de nuevo. El grupo se llamaba Esperanza. Colegio, discriminación y violencia. La violencia es la resultante de un mar social. Hay una absoluta inconstitucción entre el pueblo y el gobierno. En la época del proceso, todas las formas políticas y estado no te haría de actuar y de expresarse. Ser joven se convirtió en una condición alemán. Apareció miedo a la inseguridad, disfacarse delito o de ser virtud. El uso de la fuerza y la violencia dejó de ser un recurso excepcional, militar y marginal para convertirse en el único y adicional recurso para definir los conflictos. Las actividades de los centros de estudiantes y de las mismas universidades han sido sometidas a un control cuyos resultados fueron las explosiones arriesgadas. Las actividades más humanas multitudinarias fueron neutralizadas por la protección y desfazadas por la violencia de grupos comandos, que aparecían y desaparecían después de haber provocado un atentado con intrusivos. Cuando pensamos en la década de los 70, se nos presenta como una grande sombra, interpretada y generosa. Darles con vías porque en esos 10 años se concentraron y se frustraron fantasías, ilusiones y proyectos de muchos jóvenes como nosotros. Estar orientada porque ese fue, por lejos, el periodo más coloroso y saldiento de los territorios recientes. Nada más. Bueno, creo que es una muestra realmente de los muchos de los trabajadores, ¿no? Yo todavía recuerdo las preguntas que se hacían los chicos cuando mirábamos las películas o cuando trabajábamos individualmente en cada uno de los grupos. Y mucho más interesante entender y volver a decir lo que muchos chicos me dijeron a mí, ¿no? Nosotros nacimos en los 90, me decían. Y, bueno, creo que la experiencia de poder juntarnos acá para hablar de estos temas es muy, muy, muy enriquecedor realmente, sobre todo cuando también otra cosa que me contaban los chicos es acá en Galicón nosotros nunca hablamos ni sabemos, o sea, quién preguntarles a nuestros padres, con nuestros abuelos, no nos contaron mucho de estos temas. Creo que es un tema de los que hay que empezar a hablar y que ustedes tienen que preguntar. Esto es importante porque nos va a ayudar a ustedes y a la comunidad en general. Bueno, tal vez otro de los grupos que haya trabajado, a ver... Hay un grupo que dice firmar un proyecto... Ah, sí. Sí. Bueno, este grupo ha dedicado un tema muy particular. Sería interesante también que nos cuente de qué se trata ese proyecto que ustedes... ¿Es el grupo de las firmas? Sí, en realidad yo voy a exponer una de las actividades, digamos, que es la entrevista. Teníamos que hacer una entrevista a una persona... ¿Cómo se llama el grupo? Ajá, el grupo. El nombre del grupo es Nuevas Raíces. Y bueno, yo voy a exponer una de las actividades que teníamos que es la entrevista a una persona que vivió en esa época. Fue una respuesta en la experiencia, ¿no? Bueno, entonces pensaba que era la persona mayor, de ser como estudiino, cuyo era los signos en el 75 o 80 años. Y bueno, entonces voy a exponer las preguntas que nosotros formulamos en el que respondió y respondió. Una de las preguntas fue... ¿Usted cree que en la década de 70 hacía falta poner orden en Argentina? Responde... Bueno, las cosas estaban mal. Sí, hacía falta poner orden. Pero de hecho, los militares se aplicaban en el dirigido el método, en cómo poner orden, ya que hubo un abuso de cuidado. Otra pregunta. ¿Usted sabía lo que estaba pasando? ¿Sabía, por ejemplo, que había gente que desaparecía? Contesta. Sí. El presidente trabajador empezó que a poco tiempo funcionaba en la casa de libertad. Esa profesora se sabía, se sabía, se sabía, se sabía, se sabía, se sabía con mi hijo, cerca de aquí, para enseñarme a manejar armas. Yo no sabía nada de lo que estaba pasando. Pensé que se iban a... Pensé que se iban a pasar un día de campo. Cuando me quedé, casi me muero. Una de las situaciones en que toda mi familia sintiera mucho miedo cuando se iban a acercarse al cambio con mi casa. Recuerdo que mi hijo me escondía cuando se suspendía. Parecía que estaba bien como que se ha dicho. Entonces, cuando me traba de que alguien desaparecía, yo pensaba. Por algo será, en algo debe haber cometido. A su vez, todo esto que pasaba hacía que yo tuviera la desconfianza de todo el mundo. Trataba de quedarme con los amigos que yo tenía antes. Un amigo mío, que sabía de política, me decía que tenía que tener mucho cuidado porque no podía saber quién era quién. Y tenía mucha razón. Otra pregunta. ¿Qué pasaba con la prensa, con los medios de comunicación? ¿Eso mantenía informada la votación? Contesta. No. No. Por lo menos no te enterabas de lo que en general estaba pasando. Toda la información quedaba en la reportada. Incluso, como también fue ingeniero que cree que nosotros nos estábamos ganando la guerra en inglés. Eso nos decían allá de la prohibición mundial. Después, nos encontramos que todo lo que nos decían eran mentiras. Bueno, la verdad no me hace bien recordar que estos momentos tan queridos para todos los argentinos. Para los que estaban en el gobierno, todos éramos cómplices, traidores, especialistas, motoreros. Había que tener mucho cuidado con lo que decían y a quién se lo decían. Por eso era mejor mantenerse callado y no opinar. Es muy triste recordarme. Solo una cosa le pido. No digas darle mi nombre. Digo. Por los días. Muchas gracias. Yo quiero contarles que los grupos estaban formados por un docente o un adulto coordinador y los chicos. Por eso, en este caso, la voz del grupo tiene que ver con este adulto coordinador, ¿no? Había también, yo no recuerdo si este es el grupo del sitio de memoria o no. No. Había un grupo que iba a recolectar aquí en Mataracos, a un sitio de memoria. ¿Ese grupo está presente? ¿Sí? 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 ¿Ustedes pueden, por lo menos, contar de qué se trataba este sitio de memoria? Sí. A ver. Sí. Yo te ayudo a ver. ¿Sí? ¿Cómo se llama el grupo? Sí. El grupo de memoria. ¿Sí? El grupo de memoria. ¿Sí? Bueno, es más o menos lo que ustedes escucharon. El proyecto se trataba de reconectar firma para poder llevar a cabo la tarea de donde vivía Paolović, hacerle alucía a la memoria, para recordar a la víctima que había desaparecido aquí en gran poli en metal. Y ahí, pues, daba conocer las historias de algunas personas y, sobre todo, justamente, Paolović, que era una de las figuras importantes por lo que había trabajado en el pueblo. Sí. Bueno, gracias. Aplausos. 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 Bueno, ¿alguien más? ¿Algo más para poder aportar? Aplausos. Aplausos. No, no son nada de grupo. Bueno, pero ¿nos podés contar vos? Aplausos. 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 Yo quiero recordarle un poco a los chicos y contarles a nuestras compañías que el sitio de memoria al cual ayudan los chicos y Pavlovich era uno de los presos puestos a disposición del Poder Ejecutivo antes del 73 y que termina siendo recuperado como expreso, pero finalmente en 1978 el terrorismo del Estado lo desaparece en Buenos Aires. Pavlovich había nacido en Galpón, en una casa que todavía se conserva, parte del predio de Rocarriles y nosotros estamos impulsando la posibilidad de que se transforme en un sitio para honrar la memoria de los 24 desaparecidos que tenemos en el Parlamento de Metrán, de los cuales uno de ellos, Pavlovich, dos vivían en el fondo. Bueno, ustedes van a dar la palabra. Bueno, esto de poder expresar solamente porque damos un marco de la democracia, porque fuera de la democracia quizás sería condenada para algunas cosas. Bueno, remontarme a la época de la última dictadura militar de cara a una realidad actual, dolorosa, como aquella, trajo a mi memoria hechos y expresiones que aún, a pesar del tiempo, siguen vigentes en mi ser. Esto me lleva a plantear mi interrogante entre ellos. ¿El accionar del ejército revolucionario del pueblo fue el adecuado para llegar al poder? ¿No debería haber acaso una responsabilidad compartida, aunque en menor grado, ante las consecuencias de los hechos? ¿Qué responsabiliza o es enticiado en la actualidad por tantas muertes como consecuencias de secuestros, yogos, cartillos fáciles, alcoholizados al volar, de violencia, droga y por desaparecidos por la trata de personas? Además, en primer lugar, con respecto a la responsabilidad compartida, digo en menor medida, porque el accionar comandado por los altos mandos del ejército fue superior y de terror, y se caracterizó por la clandestinidad de los hechos, los numerosos centros de detención que eran verdaderos campos de concentración, donde no había lugar para otras sensaciones que no sean el dolor y el sufrimiento, el ocultamiento de los nombres de las víctimas, que aún muchos de ellos siguen siendo NN, y por supuesto, nada más y nada menos que por 30.000 desaparecidos. El ejército revolucionario del pueblo, llamado ERP, también tuvo responsabilidad en esto. Aquí se refiere a los creadores intelectuales. A ellos la sociedad debería cuestionar y responsabilizar con la metodología utilizada la cantidad de jóvenes que colocaron en pos de sus ideales, para que hagan el trabajo de riesgo, como era distribuir panfletos y armas, y el hecho de que al igual que en el narcotráfico, el que entraba no podía salir, porque también se transformaba en desaparecido. Con lo expresado en el párrafo anterior, tiene que ver aquello que digo de hechos e impresiones que están en mi memoria. En aquella época tenía 21 años, y estuve cerca de varios de los que después, pasaron a ser desaparecidos. Dos de ellos, amigos del alma, a los que lloré, a los que quise salvar y no pude, y de los que guardo en mi memoria expresiones como estas. No, aquí entras y no salís más. No podés, te hacen boleta. No, yo estoy aquí porque me pagan, me pagan todo panfleto y por arma que entrego. Quisiera salir de esto, otra expresión. Quisiera salir de esto para casarme con la placa, pero ya está, no puedo. La quiero demasiado y no quiero involucrarla. Otro dice, me hice católico. Rezo toda la noche, tengo miedo. Me voy a ir al monte, aunque es más difícil que me salga, porque si no me matan los víricos, lo harán los otros, los del ejército revolucionario. Y fue así como la crónica por la muerte anunciada de mi amigo llegó una noche, allí en el monte donde él estaba, unos encampuchados los sacaron, los llevaron, y nunca más se supo de él. O sea, no se sabía en realidad si eran del ejército revolucionario o del ejército argentino. Por todo esto, creo, afirmo, afirmaré siempre que las responsabilidades deberían ser compáticas. En segundo lugar, ante mi última pregunta sobre quién se responsabiliza por tantas muertes de todos estos últimos años, considero que también sea justo que los gobernantes garanticen un poder judicial competente y con autonomía para no permitir la impunidad que diga de responsabilidad a tantos asesinos sueltos que no dictan demasiado de aquellos de la época del proceso. Eso es todo. Gracias.